Y seguimos con más éxito, todo el Perú A ver con la pata, y dale la celebración 5, 4, 2, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Y el mayor denuncias, el acero denuncias Y las confusiones, el amor, acudirá por esta música monocidana Que en el mundo tiene fama, oiga la venta, ¿cómo lo dices? Culpable es mi corazón, si yo debo confesar Una cruel traición, que mató mi gran amor Culpable es mi corazón, porque se enamoró Culpable es mi corazón, porque a mí me traicionó Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para no llorar Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para no sufrir Y la mano se abre a todo el mundo Y la mano se abre a todo el mundo Y la mano se abre a todo el mundo Y la mano se abre a todo el mundo Y la mano se abre a todo el mundo ¡Misua! 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 ¿Qué pasa el Señor? ¿Qué pasa si yo debo confesar? La cruela hició que pasó mi gran amor Habla tu corazón, Dios me sedó Tu espalda es mi corazón, Dios me sedó Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para confiar Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para no morir Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para no morir Todavía tienes derecho, tienes derecho De enamorarte para no morir ¡Misua! 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 ¡Suscríbete al canal!